A ver, ¿dónde está esta forma? Ah, esto de aquí necesitamos hacerlo. Dos PCs, un roteador y un switch. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya, aquí está. Estoy fatigado, como les digo ayer, chicas. No voy a entrar al seminario. Aunque Rosita ya está de profesora, ¿no? Ya, entonces, compus, aquí abajo. Ya, aquí abajo, aquí abajo, ahí está. Compus. Una genérica. Listo, vamos aquí, ahí está. ¿No? Después un roteador, aquí están roteadores. Roteador. Genérica. Ah, estos empty no, por favor. Esos no tienen puerto. Esto que dice empty, no. Router PT, eso sí, ¿no? Ya, un router PT. Está bien. Después necesitas un switch. También, ¿no? ¿No es cierto? Se han descargado la, la, esto, la, el PDF. Que les he mandado. Eso es lo que vamos a hacer. Coines. 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 Ya. Listo. Entonces, necesitamos el switch. Aquí, ¿no? Aquí está. Switch. Aquí a la izquierda, ¿no? Switch. Generic. Generic. Empty. No. Generic. PT. Aquí, ¿no es cierto? Y aquí, otro compro. ¿No? Listo. Hasta ahí, ¿ahí? Ya. ¿Qué más? Entonces, aquí, dos cosas, ¿no? Dice, para el. Las conexiones, aquí están, ¿no? Esto de aquí. ¿Ah? Crossover. ¿Cuál es otro? Crossover tiene dos aquí. Aquí, ¿no? Consola. Ah, eso no les he mostrado. Eso no les he mostrado. ¿Dónde está? Dime, ya que estoy loco. Estoy loco. Cable de consola Cisco. Ya, entonces, este es, ¿eh? Este es un cable de consola. Aquí, en imágenes. Este es un cable de consola. Entonces, esto va a RJ45. Eso va al, al esto, ¿ya? Al switch. Y esto va al puerto serial del. De la computadora. Ya, eso va al cuerpo serial de la computadora. Ya. Entonces, pero estos puertos seriales ya no existen, ya. Ah, entonces, en el laboratorio del 7, creo que es, en el cuarto piso de la primera puerta, ahí esas, esas, este, computadoras HP, todavía tienen, este, todavía tenían, ¿cómo se llama? Todavía tenían, este, ese puerto serial, ¿no? Entonces, ahora hay que, hay que comprar, pues, serial, tu USB, ¿no? Este adaptador, serial a USB, ¿ya? Así, estas cositas. Bien, entonces, este va al, al, lo que han visto y esto va, este, a la, a la, a la compu, pues. Ya, entonces, eso está, a ver, este, puertos, este, stick, cisco, parte posterior, ¿ya? Aquí están, pues, ¿no? Aquí está, pues, la parte posterior. Uy, no se nota tan bien, pero esto de aquí, ¿no? Aquí está. Ya. Ah, y estoy hablando... ...con el micro apagado. Entonces, lo que les mostraba, jóvenes, es esto, es esto, nuevamente vamos a repetir, ¿ya? Entonces, esta es la parte posterior del switch. El cable de consola, ¿no? Porque justamente nos está pidiendo un cable de consola, ¿cómo se habla ahora? Cable de consola, aquí está, ¿ya? Este es el cable de consola, ¿no es cierto? Que nos pide justamente este aquí, ¿no? Este es consola y este es un crossover. Ya, entonces, del PC al ruteador o al switch, cuando vamos a hacer una conexión de configuración, este, se hace eso, ¿no? Consola o crossover, los dos tenemos, ¿no? Y este es un straightforward, straightforward, ¿no más, no? Un cable directo, ¿no? Ya. Ya, entonces, esto les estaba mostrando, ¿no? Entonces, ¿cómo es la parte, la parte, este, esto es, pues, la parte, ¿no? De adelante, donde tienes, para conectar todos los puertos, y aquí está la consola, ¿no? Justamente esto de aquí. Entonces, este otro, como les decía, eso va a la computadora. Ahora, pues, las computadoras nuevas ya no vienen, pues, con este puerto serial. Este puerto serial es antiguo, cuando nosotros, este, trabajábamos con, ¿cómo se llama? Con, con el mouse, pues, mouse serial, ¿ya? Con el mouse serial. ¿Ya? Con el mouse serial. ¿Listo? Entonces, hay que, hay que comprar un adaptador serial a USB, aunque es puerto USB serial, ¿no? Entonces, ahí se conecta los, aquí está, ¿eh? Entonces, esto va al cable Cisco y esto va al, al esto, ¿no? A la computadora. Eso es caro, ¿no? Te cuesta unos 600 dólares, 800 dólares, esos cablecitos, así todo ese caramba, ¿no? 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 Entonces, ya les he explicado de qué se trata este cable de consola. Entonces, aquí dice, ¿no? Ahí está, ¿ve? Esto, ¿dónde? Al RS232 es el puerto serial y al, y consola es esto. Este es consola, ¿ya? Ya, ahí hay que conectar. Después, un crossover quiere, ¿no? Entonces, el crossover, aquí, ¿no? Aquí, ¿a dónde? Al Fase Ethernet, ¿no? Fase Ethernet. Y aquí, ¿dónde vamos a meter P? Fase Ethernet 00. Esto también, ojo, chicos, hay que, hay que tener cuidado. Bueno, porque aquí, en los manuales, a veces dice, por ejemplo, ¿eh? Aquí dice, FA01, dice, ¿eh? En el PDF dice, FA01. Es decir, está indicando que debería estar, que esa es la nomenclatura, ¿no? Pero miren, en el esto, entonces eso hay que anotarse, pues, ¿no? En el ruteador dice, FA00. Fase Ethernet 00, ¿ya? Listo. Después. Straight throw. Fase Ethernet 10, a, aquí, ¿no? Al 01, ya también, ¿no? Entonces, la nomenclatura, puertos switches, tienen el switch. Sí está, ¿no? Aquí. Ay, sí, pues, ¿no? Si hago clic nomás, si hago clic nomás aquí. ¿No? Aquí está, ¿no? 0, 1, 1, 1, miren, ¿no? Distinta es. FA02 pide, ¿no? Entonces, ahí se queda, ¿no? Listo. Aquí, en cambio, FA00, ¿no? FA10. Eso me anotaré, ¿ya? No, la configuración va a ser, va a salir mal. Switch principalmente, ¿no? Este de aquí es, FA00. FA10, FA01, ¿no? Es al otro lado. 0, 1. Ya, y aquí necesitamos un caprecito al 02, ¿no? Entonces, un este al, ay, 2, 1, ya, P2, 1, ¿no? Miren, estos de aquí es para fibra óptica, ¿no? Ah, tiene poquitos. 1, 1 al Fase Eternet. Ya, así. A ver, me imagino que han, pero por si acaso, ¿eh? Ya les dejo un rato. Terminen de conectar. Ah, miren, aquí verdecito se está colocando, ¿eh? Hay conexión aquí. Ya debería haber, pero este ruteador sí es un poquito duro de matar, ¿no? Ah, aquí se estableció la conexión B, verde, ¿no? Entonces, todos los procesos de convergencia, etcétera, no son, así se hace, ¿no? Demoran un ratito y se pone en verde. Ya, a ver. Para configurar la dirección IP de este señorcito. Aquí, ¿no? Doble, un clic, ¿no? ¿No? Ya. Software y dispositivos, no. Desktop. Desktop y donde está IP Configuration. Aquí. Ya, IP Configuration, Static. ¿Qué IP quiere? Quiere la 192.168.7.1. Máscara de subred, 128. Default Gateway, ¿no? 192.168.7.126, ¿no? Listo. Nuevamente aquí, ahí está, ¿no? Está en el PDF. ¿Listo? Entonces, este otro combo, ¿no? Bueno, que aquí está como PC1. Entonces, ¿dónde está aquí, no? Software y... No, desktop. IP. No, esos son, ¿no? Su IP, la máscara de subred, y su dirección. Este, el default gateway, ¿no? El roteo, pues, ¿no? La puerta de enlace. Por defecto, dice, ¿no? Ya está. Ya, oh. Listo. A ver, configuran. Listo. A ver, archivo. ¿No? y su dirección. Es su dirección. Algo. ¿Chico? ¿No? ¿Qué es? Gracias. Gracias. Configuración, router, se puede hacer muchas cosas aquí, ¿no? Y aquí abajo te muestra el S, pero vamos a trabajar de frente, ¿eh? Con esto. Entonces aquí necesitamos lupa. Lupa. Listo, aquí. ¿Ya? Enable, ¿no? A ver, ya. Entonces, miren, fíjense cómo ha cambiado, ¿no? Coloco enable y ya estoy en el modo privilegiado, ¿no? Entonces aquí algunas cositas. A ver, config, como dice aquí el del esto, el PDF dice, puede ser config term, ¿no? O termino y coloco conf t. O sea, con cuatro letritas, si no hay un comando que también coincida, también funciona, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Config term, aquí, config term, o conf t, nada más, y entro igual, ¿no? Y fíjense cómo el prompt, ¿no? El indicador, este, ha cambiado. Ya, entonces ahí voy a decir, host, miren, 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 miren. O puedo colocar así, hostname y signo de interrogación. El signo de interrogación es para ayuda. Entonces ahí me salen las opciones que tiene ese comando. En este caso. Le vamos a colocar router one. Ya, ¿qué más? EnableSecretClass. EnableSecret es el password. ¿Cuál va a ser el password? Este es del modo, este... De este modo privilegiado. Class. Ya. Listo. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, ¿el password cómo se llama? Class. Ahora, ahora, ahora. La consola. LineConsole0. A ver, si alguien se ha trazado. Les repasemos. Miren, miren. ¿Cómo me doy cuenta? Primero he hecho un enable, ¿no? El rupteador. Cambia el prompt con router y el numeral, ¿no? Después dices, config term. Router config. Clic. ¿Ya? Eso. Listo. ¿No es cierto? A eso estamos haciendo la prueba. Entonces, nuevamente, entro, regreso al router y voy a decir conste para terminar y miren cómo ha cambiado, ¿no? Router config. ¿Ya? Y ahora que coloco lineConsole0, ahora el prompt está cambiando config y online. ¿No? Abajito. La siguiente línea. ¿No se ve? Amplió más, por si acaso, ¿ya? Ahora sí, pues, ¿no? Ya, ahora sí. Pero está en el PDF, pues. Ya. Después ahí, en eso, le voy a colocar password Cisco. Ese es de la consola. La, la, el cablecito especial ese que han visto, ¿no? Ya. Login es para que se active el password. ¿Ya? Luego, lineBty04. Esto es consola. Ah, el telnet es ese. El telnet. LineBty04 es el, es el telnet. Hago así, igual, password Cisco. Ese va a ser su password. Y ahí, ¿dónde? No, 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 no. Password, password Cisco. Login. Listo. Y desde aquí es donde FA00. Ya está bien, ¿no? A ver, me voy a salir un rato del terminal. Esto de aquí es FA00 y este de aquí 10 y de abajo 01 y este, y esto no nos interesa, ¿no? Estos puertitos sí nos interesan, ¿no? ¡Ah, sí, 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 00. Ah, sí, ¿no? Le haces clic y se desponecta. Ya, entonces, nuevamente, ¿no? Entro al terminal, hago clic, ¿no es cierto? Y por eso sí, pueden colocar interfase FA00, ¿no? Fase Ethernet 00, o solamente puedo colocar INT, ¿no? FA00. Yo trabajo con INT nomás, ¿no? Entonces estamos saliendo de ese login, y vamos a INT nada más, ¿no? Entonces ahí voy a colocar IP address. Así sería el comando, ¿no? Ya, ya está. Entonces a esa fase Ethernet 00, le he colocado una dirección IP, ¿no? Ahora fíjense, salimos, el FA00 es este, no, este no es, estoy configurando el rojo, ¿no? Ese, está en rojo. ¿Qué significa? Ese, ese, ese. ¿Qué significa? Esa imagen quiero que demuestre. Esa imagen es la que estoy extrañando. ¿Cómo estás? Caray, muevo el mouse y... Ya no importa. Entonces ese rojo significa que está DOWN, es decir, que está apagado, ¿no? Ahí está, DOWN, ¿no? Ya le hemos, ahí está, está saliendo que le hemos colocado una dirección IP, ¿no es cierto? Pero está DOWN. Entonces, para que no esté DOWN, lo vamos a encender. No shoot down. Aquí dice, interfaz fase Ethernet 00, aquí, ¿no? Después de hacer no shoot down, nos dice que ya se ha habilitado, ¿no? Ya se ha, ya se ha habilitado, pues, ¿no? Vamos a ver, ya está en verdecito. Ese puerto está en puertecito, en puertecito. En verde, ya, otra vez. ¿Qué más dice, no? Vamos a hacer description. 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 Description connection to host 1. ¿Listo? Ahí. Ahora, necesitamos el otro puerto. A ver, ¿cuál es el otro puerto? Aquí dice, miren, miren, en el PDF, PDF, dice, interfaz, eso es, pues, lo que quiero que tengan en cuenta, ¿no? 0, 1, ¿no es cierto? Pero nos vamos aquí, ¿y qué dice? Que es 1, 0. No, entonces, si tú quieres seguir ciegamente los PDF, va a fallar, pues. Porque estos PDF están hechos para los, ¿no? Para, para hacer con equipos, con equipos, está grabando, sí, ¿no? Con equipos reales, ¿no? Entonces, este es, esas cositas varían, ¿no? Este, ¿cuál le hemos puesto? Este es el 1, 0, ¿no? Entonces, esa, esa parte no sirve, ¿no? Bueno, está, bueno, este es para otra, para equipos reales, ¿no? Lo que nosotros tenemos que colocar, entonces, es interfase FA, 1, 0, ¿no? Description, connection, switch, 1, ¿no? O si quieren, así, ¿no? Desk. Con. Ya. Ya, este, ¿qué más, no? Ah, ahí hay que colocarle una dirección IP a ese puerto. 192.168.7.190. 192, ¿no? La dirección IP de ese, de ese puerto, FAZ Ethernet. Ya, entonces, pero vemos, a ver, vemos aquí, y miren, para repetir, aquí está, en rojo, ¿no? Ya, bueno, está en rojo, ya les he explicado, ¿no? Entonces, pero ya acabamos de asignarle una dirección IP, ¿qué pasa, pues? Entonces, pasa que, tenemos que hacer, ¿qué cosa? No shoot down, para que no esté down, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? No shoot down, y ahora dice, ¿no? Interfase FAZ Ethernet 1.0, se ha cambiado a encendido. Y ahí está, ahora sí, ¿no? Está en verde, ya está en convergiendo, ¿no? Bueno, no, convergiendo principalmente es el término que se utiliza cuando hay varios shootados. Ahí está, ¿no? Listo, entonces, ahora sí, toda nuestra red está en, tiene conexión, ¿no? Entonces, el único que había que, ¿no? Que, este, que configurar eran estos de aquí, ¿no? Y para terminar de configuración, hay que hacer, en, listo. Ya está, ¿qué más? Ya, a ver, a ver, ya, los dejo, pues, un rato. Ya, los dejo un rato, a ver. ¡Tum! Ya. Este o este no te suelo, a ver, ¿qué hacemos? Ya, ahora, ya está esto, vamos a cerrar. ¿Qué dice? Vamos a verificar las conexiones, ¿no? Para eso vamos a entrar a la computadora, la primera computadora. A ver, ya, es la primera computadora, es la 192.168.7.1, ¿no? Y esta es la 29. Entonces, ¿qué dice, no? Entramos a la compu, a la primera compu, y nos vamos a Command Prom, este de aquí, justo, ¿no? Y es una, es también un emulador de, de esto, ¿no? Del sistema operativo. Bien, entonces, tenemos que hacer 7.1, pero aquí, pues, da a sí mismo, dice, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer ping a sí mismo, 192.168.7.1. Ahí está, ¿no? Estoy en la computadora, PC0, ¿no? ¿No? He escogido, ¿qué cosa? En Desktop. No, Command Prom, ¿no? Y ahí está. Estoy haciendo IP ping a mí mismo, y ahí está, si tengo conexión. Después voy a hacer este ping, ¿no? Para ver si todas las conexiones están bien. Hay 192.168.7.126. Ahí está. ¿Cuál es el 196? El IP 196. El IP 196, ¿dónde está? Este es, ¿no? Este parto es 196, 126, 126. ¿No? Y ahora le voy a hacer ping a este otro, que es el 7.190. si tengo conexión ahora la otra computadora ¿cuál es el IP de la otra computadora? pinja 192.168.7.129 y no hay conexión no, ahí está si no hay que ver, pues hay que revisar la configuración de algunos chicos, a veces no funcionaba ¿ya? entonces eso ¿qué más? entonces ¿qué sucede? a veces de los chicos no funcionaba no funcionaba, entonces por ejemplo aquí ¿pero qué pasa? dice ahí está bien ah, ya le hemos puesto ¿no? este es class, ¿no? no, Cisco y volte, ¿no? y me hay uno más ahí está, y me volte y bueno, por lo general es ahí ya, ahí está, ¿no? el modo privilegiado, ¿no? el modo privilegiado es class, si me equivoco siempre, ya, entonces por ejemplo aquí yo puedo colocar un comandito así show, bueno lo completo sería show running config ¿no? config, así, ¿no? show running config o o show running running no más show running, ah, show running no más dice, ¿no? y ahí está de show running donde está el show running es la configuración que está en memoria entonces versión hostname router enable secret ¿no? y ahí está, ¿no? el fast ethernet 00 te tiene que mostrar cómo está, ¿no? este es su IP el 126 el otro está es el 190 entonces aquí por ejemplo dense cuenta que en los otros está como show down ¿no? entonces alguna vez a una de las alumnas ¿no? este no funciona ingeniero dice, ¿no? entonces aquí decía shoot down ¿no? entonces ha configurado pero no ha leído bien el pdf si no ha leído bien el pdf entonces este ¿no? si no ha leído bien el pdf entonces ¿qué ha pasado? pues que se ha olvidado de colocar el no shoot down ¿no? entonces ¿dónde está? a ver vamos a revisar ¿no? si fuera ese caso por ejemplo ¿no? router 1 etc entonces aquí colocamos ya está config t ahora ¿no? config t ¿ya? y ahora voy a colocar interfaz fa 00 ¿no? ¿ya? show ip brief por ejemplo no quiere aquí entonces entonces bsb por ejemplo ¿no? aquí ¿no? show ip brief no quiere coge t no quiere un show aquí no quiere hacer show a ver show y aquí ¿no? ah y aquí sí show ip show ip show ip wow entonces brief estoy escribiendo mal access interface si estoy escribiendo mal ¿no? show ip interface vamos a colocar ¿no? show ip int ahí está ahí está ¿no? entonces show ip int ¿no? por ejemplo interface fa faz ethernet y sap dice ¿no? dale su ip ya entonces el ip sí está bien ¿no? o si no otra vez pues tienes que colocar el ip ¿no? de repente te has olvidado ¿no? o si no en el show running ¿no? en el show running también puedes este colocar pues este ¿no? o mejor dicho ahí puedes verificar que ip tiene entonces si hubiera fallado si hubiera fallado si entonces pero dice down dice ¿no? entonces ¿qué significa? que te has olvidado de levantar ese ese servicio un segundo ¿no? entonces ¿qué ¿qué hacemos? si hubiera pasado eso ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿no? entonces hacemos config t ya está ¿no? interfaz fa 0 0 no shoot down ¿no? entonces eso es lo que pasó una vez ¿no? como les explico ¿no? entonces se había olvidado de tipear eso ¿no? no shoot down ¿listo? entonces end mira ahora copy run a start up ¿ya? eso es ¿para qué? para que todo lo que está en memoria pase a la configuración de inicio o también se escribe WS aquí ¿no? copy run o WS ¿qué jóvenes? ahí nos quedamos hay videos en mi canal sobre esta clase yo les mando el enlace ¿no? ¿no? no 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 no